Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Trisca y estoy a cargo de la Dirección de Marketing y Comunicación de AT Sistemas. Ante todo, quería daros las gracias por acudir hoy a este webinar y, como siempre, uno de nuestros webinars de nuestro calendario WhatsApp Pintech que realizamos cada 15 días. En esta ocasión, dedicado a las aplicaciones serverless. En los próximos 60 minutos, por tanto, vamos a compartir con vosotros cómo los nuevos modelos de arquitectura basados en servicios cloud ofrecen múltiples posibilidades a los arquitectos para diseñar sus soluciones y, sobre todo, manteniendo el foco en la implementación de sus aplicaciones, mientras delegan o se delegan las tareas propias de la infraestructura. Realizaremos una demo con un caso práctico y, como en anteriores webinars, responderemos al final de esta demo y, durante los últimos 20 minutos dedicados para ello, a responder a todas vuestras preguntas. Recordad, para enviar las preguntas tenéis que utilizar la funcionalidad preguntas del sistema GoToWebinar. Y ya, sin más, paso a presentaros a nuestros ponentes de hoy. Tenemos con nosotros a Luis Miguel Fernández, líder técnico de nuestro centro experto en SOA, BPM y API Management, y a Juan José del Campo, arquitecto de nuestra oficina técnica. Bienvenidos a los dos. Hola, buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Muchas gracias, Ana. A ti. Y buenas tardes a todos. Y también a Ana. Bueno, pues yo soy Juanjo y, bueno, pues vamos a hablaros hoy. Estamos aquí para poder hablar sobre las aplicaciones serverless. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo en un contexto práctico para que podáis tener la mejor percepción de realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de aplicaciones serverless. Vamos a hablar del contexto de la aplicación, de la necesidad que realmente cubrimos para que podamos entender el escenario de uso de estas aplicaciones y de estas arquitecturas. Además, una vez que hablemos del escenario, entraremos ya a ver la arquitectura, la aplicación en detalle, desde un punto de vista teórico y, posteriormente, entraremos a una demo para poder ver y acercar y casi tocar los componentes clave de esa aplicación. Posteriormente, vamos a daros un acercamiento, una visión de cuánto cuesta arrancarse con las aplicaciones serverless para que podáis, una vez acabado el webinar, vosotros también, por vosotros mismos, poder comenzar a toquetearlas. Y, posteriormente, pasaremos a facilitaros alguna de nuestra visión sobre esta experiencia y, bueno, pues, daros algunas alternativas que no solo de la implementación de las audios de Holanda, que es con lo que decimos, sino otras alternativas que tiene el mercado. Comenzamos con el contexto de la aplicación. Bueno, ¿cuál fue la necesidad? La necesidad fue generar una aplicación de gestión de incidencias. Bien, esta aplicación que sería usada tanto por usuarios o clientes de una tienda de electrodomésticos como por las personas que facilitan el soporte técnico. ¿Qué tendría la aplicación? Pues, el cruz de las incidencias, luego algunos otros atributos tipo imágenes o asociadas, comentarios, las incidencias transaccionarían estado y, bueno, pues, sería multicanal también, ¿no? Cosas que serían importantes y críticas. Bueno, una, teníamos que empezar muy rápidamente a desarrollar la app y los clientes, los diferentes clientes. Dos, tendría un poquito de personalización del negocio, de la lógica de negocio. Y tres, muy importante, la inversión en infraestructura debe ser gradual con el consumo. Es decir, el inicio, pues, tendría a cero, ¿no? Otras, pues, escalable, multicanal, pero los fundamentales, las tres primeras que he dicho. Bueno, y una vez teníamos los requisitos encima de la mesa, teníamos que empezar a pensar en el modelo arquitectural que íbamos a implementar. Como hemos visto anteriormente, los requisitos nos indicaban que teníamos que empezar a trabajar de una manera rápida, no teníamos tiempo para delegar tareas en equipos de infraestructura, en montar nuevos entornos y, por eso, descartamos un enfoque tradicional. Nos dedicamos, nos enfocamos a trabajar en cloud y, dentro de cloud, pues, estudiándolo, vimos que la opción de trabajar con aplicaciones y arquitecturas serverless nos daba todo lo que necesitábamos. Dentro de serverless también tuvimos que tomar otra decisión. Si trabajamos con backend as a service, con la modalidad de backend as a service, mobile backend as a service, también llamado, que nos proporciona trabajar con aplicaciones cloud de terceros basadas en utilizar sus SDKs o sus APIs, o trabajar con funciones as a service. Decidimos trabajar con funciones como servicio debido a que nos proporcionaba una mayor flexibilidad. Nos prometía subir nuestro código a esos servidores cloud, que para nosotros van a ser un poquito ahí invisibles, ¿vale?, pero nos permitía subir ese código y elegir incluso el lenguaje de programación que queríamos utilizar. En contraposición con el backend as a service, nos permitía liberar un poquito a nuestra aplicación cliente de esa lógica de negocio, con lo cual vamos a tener clientes más ligeros. Nos iba a permitir que se ejecutara realmente toda la lógica en servidor, en la parte de backend. Nos iba a permitir trabajar de una manera inmediata, con tener una cuenta del vendor que quisiéramos trabajar, con el que quisiéramos trabajar, íbamos a poder empezar a trabajar. Simplemente necesitábamos nuestro IDE y poder subir nuestras funciones al cloud y poder empezar a trabajar. No necesitábamos de ningún entorno local para poder desplegar nuestras pruebas y empezar a trabajar, como comentábamos. Y, sobre todo, no queríamos tener ninguna inversión, queríamos tener una mínima inversión. Al empezar a trabajar con un vendor desde cero, lo que tenemos es que las capas más bajas de suscripción suelen ser gratuitas, con lo cual, para el desarrollo, no íbamos a tener que tener ningún coste. Por esto, Funcionals a Service era nuestro modelo elegido. Y dentro de Funcionals a Service, de Funciones como Servicio, la implementación de Amazon AWS Lambda nos permitía tener, además, una suite completa. Y íbamos a poder trabajar también con el API Gateway, que nos permitía exponer nuestra lógica de negocio implementada mediante Funciones Lambda como un API Res hacia el exterior. Un API Res, además, estandarizado, con lo cual nos iba a facilitar mucho el trabajo. Eso es uno de los motivos por los que nos inclinamos por Amazon. Y también porque teníamos experiencia en Amazon, conocíamos Amazon más que ningún otro proveedor y era un motivo por el cual nos iba a facilitar el trabajo. Por esto elegimos trabajar con Lambda. Y una vez que os hemos dicho que hemos elegido trabajar con AWS Lambda, os queremos definir un poquito lo que es una función como servicio. Aquí tenéis una definición de Mike Roberts que es bastante completa y de la cual podemos sacar algunas características principales de una función. Como podéis ver, aquí tenemos Cloud. ¿Por qué? Porque se va a ejecutar en Cloud. Este es obvio y lógico. Eventos. Una función siempre va a estar orientada a eventos. Es decir, que para poder levantar una función vamos a tener que invocarla lanzando un evento desde un tercero. En este caso va a ser desde cualquier otro módulo de la suite de Amazon. Una función va a ser efímera. ¿Por qué? Porque se ejecuta en contenedores. Esos contenedores tienen una vida limitada. En función de la carga de trabajo puede ir que un contenedor solamente dé soporte a la ejecución de una petición y luego ese contenedor se bajaría y moriría. Por eso son efímeras. Y porque son efímeras y se ejecutan en contenedores no pueden tener estado. Es una de las funcionalidades principales de una función que no puede tener estado entre peticiones. No va a haber comunicación. Esto es importante destacarlo porque hay foros en los cuales se indica que esto es una desventaja, pero realmente no es que es una desventaja. Es algo inherente a una función y tenemos que contar con ello. Además, por trabajar con contenedores, no tener estado, ser efímeras, nos van a permitir tener una escalabilidad muy alta, una escalabilidad horizontal automatizada muy alta. Esto es importante destacarlo, que sin estas otras características no tendríamos esta escalabilidad. Y por último va a ser gestionada. ¿Por qué? Porque vamos a delegar todas las tareas de infraestructura en un tercero, en un proveedor de la plataforma. Entonces, no vamos a desentendernos de este tipo de tareas que nos van a permitir focalizarnos en lo que es la lógica de negocio de nuestras funciones Lambda. Y sin más, ya que os hemos presentado qué es una función Lambda, en qué consiste, porque nos decidimos a trabajar con ellas, os presentamos la arquitectura que se montó para esta aplicación que comentábamos al principio. Acabo de destacar que el core de la aplicación, aquí serían las funciones Lambda, como veis. Tenemos ahí con esos símbolos de admiración indicados los eventos, los triggers que van a lanzar esos eventos, van a lanzar esos triggers y tenemos el API Gateway que lo que va a hacer va a ser transformar peticiones HTTP de un API REST a esos eventos. Eso sería algo de la aplicación, pero solo con esos módulos no tendríamos la aplicación completa. Necesitábamos persistencia, para lo cual utilizamos DynamoDB. Necesitábamos también intentar disminuir los tiempos de latencia que posteriormente haremos un poquito altos. Para eso, automáticamente, cuando publicamos un API en el Gateway, en la CDN de Amazon, en CloudFront, se genera una distribución. Y también utilizamos S3, S3 porque nuestra aplicación web iba a estar alojada S3, lo utilizábamos como host. Para crear un subdominio, utilizamos Route 53 y luego tareas horizontales estaban cubiertas por CloudWatch, para la monetización, para la gestión de alarmas, para si necesitamos un mal uso o un uso excesivo de nuestra aplicación. La seguridad la teníamos cubierta con el Identity Access Management y los roles y políticas que se asocian a los diferentes módulos para las comunicaciones internas. Como os hemos comentado, el API Gateway y Lambda son el core de nuestra aplicación, el core de nuestra aplicación serverless. Entonces, vamos a entrar un poquito más en detalle. En el API Gateway nos permitía recibir peticiones HTTP y enrutarlas, convirtiéndolas en eventos hacia Lambda. Nos permitía también definir un API estandarizado Swagger. También lo podemos hacer con Rammel, pero bueno, el API Gateway de Amazon por consola no nos permitiría. Tendríamos que utilizar herramientas adicionales para trabajar con Rammel, pero también se podría. Nos permitió también crear mocks de esos APIs para cuando no teníamos todavía implementadas las funciones Lambda, poder dar a nuestros clientes la posibilidad de probar nuestras APIs. Nos permite también generar SDKs, como podéis ver, Javascript, iOS, Android, para facilitar la integración de los clientes. Nos permite también controlar un poquito el consumo de nuestros clientes para temas de monitorización y temas de control de uso. Nos permite también proteger nuestras APIs. Nos permite también utilizar una caché, por si no queremos estar lanzando todas las peticiones contra las landas. Si hay peticiones que son muy repetitivas, se puede utilizar una caché. Nos permite también transformación de mensaje, transformación de códigos. Pueden ser códigos de error, mensajes de error. Nos permite también realizar ahí esas labores. Nos permite también tener una analítica del uso de nuestras APIs, tanto de latencia como de número de peticiones. Y nos permite también, bastante importante y en lo cual hay que hacer foco, nos permite también versionar nuestras APIs, lo cual va a conllevar que vamos a tener nuestras funciones Lambda versionadas. Además de permitirnos trabajar con varios entornos. Vamos a poder tener un entorno sandbox, un entorno preproductivo, un entorno productivo. Los entornos que queramos trabajar siempre en el API Gateway los vamos a poder controlar. Bien, y ahora llegamos a la reina de la fiesta, a las funciones Lambda. Ya cuando hemos introducido las características principales de las funciones Lambda, hemos dado un conjunto de ellas, de las cuales yo os voy a destacar estas cuatro. Las cuatro que podéis ver, que son una, pues la implementación de la naturaleza de eventos a través de los triggers. ¿Qué hacen los triggers? Los triggers son aquellos que están desencadenando la ejecución de una función Lambda a partir de un determinado evento. ¿Y de qué eventos estamos hablando? Pues de los diferentes eventos que pueden ocurrir en la plataforma de Amazon. Y de hecho, eso es lo que podríamos relacionar desde un punto de vista de negocio con los diferentes casos de uso de las aplicaciones. Y voy a poner algunos ejemplos. Pues actualización de un bucket de S3, alta, baja, modificación de un fichero, todo eso. Podría lanzar un evento y ese evento es capturado para realizar algo sobre él. Otro caso puede ser, por ejemplo, las autorizaciones de sus sistemas de colas, de su servicio, por ejemplo, de data streaming de Amazon Kinesis y cualquier otro de los eventos que os podéis imaginar, CloudWatch, CodeDeploy, pues cualquiera de esos servicios que proporciona Amazon. Todos ellos un evento que se puede recoger y tratar. Luego, multilinguaje. Actualmente tenemos Java, Python y Node.js como los tres lenguajes que permite. Runtime. Súper importante. No podemos utilizar cualquier runtime. Amazon nos provee un conjunto limitado de runtimes. Y esto nos condiciona a la hora de elegir librerías y compatibilidades. Así que tenemos que entender que no todos valen. Y por último, operatividad. Operación. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que podemos modificar ciertos parámetros de configuración para mejorar la operativa o incluso reducir coste por no tener que asignar tantos recursos. Bien. Y ahora ya pasamos al Showtime. Lo que más nos gusta. Vamos a ver las tripas de la aplicación. Luis Me nos hará una pequeña demo y nos enseñará por qué funciona así. Efectivamente. Os voy a enseñar un poquito cómo montamos nuestra aplicación. Os voy a enseñar la parte del API Gateway en funcionamiento. Para ello tenemos aquí preparado primero la aplicación que montamos, un prototipo de la aplicación en el cual podemos ver que tenemos un listado de incidencias. Voy a hacer refrescar para que veáis que tarda un poquito en cargar. Esto es debido a la latencia inicial que tienen los contenedores a la hora de levantarse. Una vez cargada, si veis, va a ir cargando un poquito más rápido. Esto lo vamos a ver a continuación. Vemos que tenemos una gestión de incidencias, tenemos una serie de incidencias, información de cliente, tenemos una serie de comentarios. Por ejemplo, vamos a meter un comentario. Volveré el jueves. Por ejemplo, el cliente no estaba. No estaba llamar desde la central. Le diríamos el comentario. Todo lo que estamos utilizando ahora mismo son llamadas al API REST que está escribiendo el API Gateway. Posteriormente se están generando los eventos para que las landas empiecen a trabajar y estén persistiendo esta información, consultándola. Estamos generando un poquito de tráfico. Hemos hecho un par de llamadas. Vamos a realizar alguna más. Vamos a entrar en alguna incidencia más. Vemos comentarios. Generamos un poquito de tráfico. Y a continuación vamos a entrar directamente en el Gateway. ¿Qué nos va a aportar el Gateway? En el Gateway vamos a tener aquí diferentes APIs. En este caso, lo que vamos a trabajar va a ser Incidence Manager, el gestor de incidencias que estamos enseñando. Y como podéis ver, tenemos aquí definidos una serie de recursos y de métodos que van a formar ese API. Se puede, como os digo, se puede introducir toda esta información mediante consola o podemos importar una definición Swagger o Rumble, como comentamos, si utilizamos alguna herramienta externa de Amazon. Podéis ver que tenemos definido el método Options. El método Options te lo va a dar por defecto el API Gateway y lo que nos permite es habilitar las llamadas entre dominios cruzados. Nos va a permitir habilitar ese cost. En este caso lo tendríamos. Y como podéis ver, tenemos varios recursos. Vamos a enseñaros algunos. Tenemos aquí el método, el recurso de incidencias, en el cual tenemos definidos estos verbos, estos métodos. Podéis ver la función lambda a la que estamos llamando. Vamos a entrar en el método Get, por ejemplo. Y podéis ver que podemos poner este método. Tenemos aquí la función GetIncidentList a la que estamos llamando y luego tendríamos aquí posibilidad de realizar alguna transformación e integración. Bueno, en este caso vamos a lanzar simplemente una llamada para que veáis simplemente el tema de los tiempos. Hemos lanzado una llamada. Como hemos visto, estamos lanzando la petición de consulta de incidencias cada poco tiempo, con lo cual tarda 200.000 segundos. Estamos en el activo. Esto podría llegar a subir a segundos, ¿vale? 5 o 6 segundos si llevamos un tiempo sin llamar. Si realizamos alguna invocación más, pues podéis ver que se empieza a bajar el tiempo y empieza a estabilizarse ya en dos dígitos, que es lo normal. En el momento en que tengamos un parón de llamadas, pues subiría. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues bueno, si vemos que no podemos permitirnos tener 5 segundos de la atención inicial, pues a lo mejor tenemos que estar como workaround lanzando una especie de ping cada poco tiempo para tener siempre contenedores levantados. Bueno, esto es uno de los problemas que veremos a continuación sobre la madurez de la plataforma. Por ejemplo, quiero lanzar una petición por usuario. Bueno, hemos visto anteriormente que teníamos un usuario que se llamaba Eva Cruz Bravo. En este caso tendríamos la posibilidad de incluir aquí los query string, también los path parámetros los podemos incluir. Vamos a hacer la petición con Eva Cruz Bravo, ¿vale? Que era la primera lista. Lanzaríamos la petición, ¿vale? Y lo mismo, por latencia de 352. Hacía un poquito más de tiempo que no lanzamos esta petición. ¿Qué me gustaría enseñaros aquí? Me gustaría enseñaros, por ejemplo, que tenemos la posibilidad de transformar, bueno, aquí los tipos de integración que tenemos. Pero lo que quiero aquí que veamos es que tenemos la aplicación de realizar mapeos, ¿vale? En este caso, ese query string que estamos pasando, ese username, lo estamos asignando a lo que sería username de la entrada a la función. Entonces, aquí podríamos jugar un poquito si tenemos que realizar alguna pequeña transformación. Podemos utilizar también plantillas para realizar este tipo de cosas. Y, bueno, a continuación, ya que hemos visto un poquito los recursos y los métodos, os quiero enseñar que tenemos esos entornos disponibles. En este caso tenemos uno simplemente, desarrollo, ¿vale? Tenemos desplegada nuestra API y dentro del entorno, pues tendríamos habilitado el traspaso de logs hacia CloudWatch, que veremos posteriormente con Juanjo. Aquí cabe destacar también que tenemos la configuración del throtting. Eso es si queremos proteger nuestras funciones lambda, en este caso, o cualquier otro elemento de backend que tengamos, porque podemos atacar también a endpoint HTTP que no esté en Amazon. Tendríamos la posibilidad de limitar el número de peticiones protegiendo esa backend. En este caso tenemos valores por defecto. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, aquí también de destacar que tenemos la posibilidad de crear esos SDKs para facilitar la creación de los clientes, Android, Javascript, IOS. Y tenemos la posibilidad de exportar esa definición Swagger, tanto en JSON como en YAML y también con extensiones de la API Gateway y con extensiones de Postman. Esto es muy útil si queremos probar desde nuestro local simplemente importando ese proyecto de Postman. Es bastante útil, no importa si directamente ya estás atacando a tu API. Tenemos también la posibilidad que me gustaría destacar aquí, bueno, autorizadores si queremos proteger nuestros APIs con roles de IAM. Y tenemos también modelos. Los modelos son las entidades que van a conformar nuestro API. Aquí podemos ver cómo se define un esquema, un modelo y podemos ver que tenemos también enlaces entre los diferentes modelos. Aquí cabe destacar que si exportamos nuestro API y lo vamos a integrar, es posible que nos descoloque un poquito estos modelos, ¿vale? Hay que empezar a acostumbrarse a que nos va a retocar un poquito todo lo que serían los nodos dentro de listas, este tipo de cosas. Es recomendable hacerlo para fijarnos en cómo estructura Amazon estos modelos. Y luego tendríamos también, pues, dashboard, ¿vale? En el cual, pues, en un intervalo de fechas nos va a mostrar lo que son peticiones a la API, las latencias, la latencia de integración, perdón. Y aquí me gustaría destacar también que si os fijáis la latencia, incluye el API Gateway y Lambda. Y la latencia de integración incluiría solamente el Lambda. Si os fijáis son calcadas. Eso significa que está metiendo muy poco delay, muy poco tiempo el pasar por el API Gateway. Se lo lleva todo el procesamiento de la Lambda. Eso significa que nuestro API Gateway es muy liviano. Es una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando desarrollamos una nueva aplicación. Tendríamos también la posibilidad de utilizar planes de uso para realizar suscripciones al cliente, definición de API Keys para identificarlos, creación de dominios personalizados, de nombre de dominio. En este caso yo no lo he personalizado. Tengo ese dominio que es, bueno, un poquito feo, ¿vale? Podríamos crear un dominio un poquito más amigable. Y, bueno, tendríamos simplemente en settings, pues, la definición del rol con el cual vamos a comunicarnos con CodeWatch. Si nos acercamos a CodeWatch, aquí os fijáis, tenemos una serie de dashboard. En este caso tenemos para el webinar preparados algunos, en el cual podéis ver la duración de ejecución de las funciones Lambda, latencias, lo que os comentaba, la integración y la latencia normal, la latencia solamente del API Gateway, son clavadas, son calcadas, ¿vale? Me meto muy poco ruido, muy poco ruido. Llamadas tanto de una incidencia concreta como del listado. Bueno, todo esto lo podéis configurar a partir de las métricas. Las métricas las tenemos aquí definidas y, bueno, pues, podemos definir métricas a partir del Gateway para métodos, recursos, pero también tenemos métricas para DynamoDB, para Lambda, para diferentes módulos de Amazon. Y, bueno, y con esto un poquito concluyo la demostración que os quería enseñar de cómo funcionará el API Gateway. Juanjo os va a enseñar cómo se crearía una función Lambda desde cero y lo fácil que es tenerla en Amazon corriendo en minutos. Adelante, Juanjo. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues vamos a la segunda parte, que es a ver cómo es de fácil, difícil, espero que sea fácil, crear nuestra primera Lambda. Vale, vamos a entrar, si me lo permite. Muy bien, ya estamos dentro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo de un sistema, de una función Lambda que lo que haga es monitorizar la entrada de ficheros dentro de un bucket de S3, lo transforme, transforme el fichero, el nombre del fichero y nos lo mueva a otro bucket diferente. Imaginaros en un pipeline de ingestión, pues ese primer capturo todo lo que llegue, lo transformo y lo pongo en el siguiente. Muy bien, es una función sencilla. La vamos a realizar con Node.js, en este caso, y bueno, pues vamos a ver el punto de partida, vamos a ver la función y vamos a realizarla. Nuestra función, que es el, digamos, esta sería la función con la cual la realizaremos. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es declarar las dependencias. Es interesante saber que la dependencia de, para poder contactar con Amazon, la AWS SDK, para utilizar el CLI, perdón, para utilizar los servicios de Amazon, no hace falta cargarla cuando construyamos el proyecto. ¿Por qué? Porque nos la provee ya el runtime. Si vamos bajando, vamos a ver la función, el, súper importante, nuestro evento, el evento que está generando, es lo que vamos a utilizar primero para extraer las variables, nombre y el bucket, y luego transformarlo en el destino. Y por último, pues el proceso que estamos realizando aquí, pues ¿qué es? Primero, descargamos y obtenemos los datos y luego movemos. Muy sencillo, realmente no vamos a aprender aquí mucho Node.js, simplemente vamos a ver cómo funciona. Bien, el proyecto inicial lo tenemos aquí, y ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver de qué consta. Pues consta, nada, de un directorio de dependencias vacío y de el JS que os acabo de explicar. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a crear el proyecto, vamos a instalar las dependencias. Después, solo la dependencia sync, porque como acabamos de decir, la dependencia de AWS SDK no hace falta. Ya la tenemos. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es empaquetarlo. ¿En qué formato? En un zip. Muy bien, vamos allá. Por supuesto, es el red de todos los ficheros. Ahí lo tenemos. Si ahora hacemos un tri... Oh, un tri no. Un tri. Vale, ya tenemos el SL3 zip, que es el proyecto empaquetado que queríamos. Muy bien. Pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo vamos a subir a Amazon. Y lo vamos a subir utilizando la siguiente función. Vamos a... Voy a mostraroslo aquí. A ver. Muy bien. Aquí. Pues haríamos esto. ¿Qué decimos? Crearnos la función en nuestra región con el nombre que queremos del fichero que acabamos de crear. Con el rol. ¿El rol qué rol? Pues el rol que nos permita ejecutar funciones lambda. Se llama basic execution, lambda execution. Bien. El handler, el runtime, el perfil que hemos creado y luego algunos parámetros como el timeout y la memoria. Que están relacionados realmente, cuanto más memoria, más recursos, menos timeout. Estamos hablando de cuál sería el timeout máximo en segundos de ejecución. Es decir, cuando llegue a la ejecución, llegue a ese timeout, se moriría por timeout. Entonces es importante darle los recursos suficientes para que eso no ocurra. Pues nada, cogemos nuestra función, nuestra llamada, que no voy a escribir, sino que haremos el copypaste pertinente. Lo tenemos, está contactando con Amazon y mandándole esta llamada. Bien. Nos devuelve, que ha ido ok, nos devuelve los datos de la función. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a refrescar nuestra consola de funciones lambda. ¿Cómo hemos accedido? Pues a través de la pestaña servicios. Podemos, si ya hemos utilizado, o si no, en la parte de computación la tendríamos aquí. Vamos fuera. Y vamos ya a la función que acabamos de crear. Bien. Cosas interesantes. Una vez que tenemos nuestra función, cargando despacio, pero llega. Todo llega. Aquí está. Nuestra función lambda es la misma, el mismo código. ¿Qué puede ser interesante? Pues modificarla. ¿Por qué? Porque de esa manera podremos probarla y casi desarrollar en producción, en un entorno similar al productivo. Entonces, si ahora son las 16.58, pues vamos a escribirlo. 16.58. Y bueno, pues vamos a ver que al final la función se ejecuta. Cosas interesantes también. Pues podemos probarla antes de ejecutarla. Entonces, en cuanto refresque, ya lo tenemos. Podemos lanzar un test. Al menos a ver si compila. Y voy a explicar por qué digo al menos a ver si compila. Bueno, hay un problema, nos está dando un problema de sintaxis. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque el tipo de evento que estamos utilizando no tiene los parámetros necesarios. Luego enseñaré el tipo de evento que vamos a utilizar. Pero cuando menos no hemos tenido problemas de dependencias. Lo cual nos quiere decir que podemos continuar con la función. Y posteriormente os enseñaré cómo cargar un evento para poder tener el juego de pruebas. Vamos a ver cositas más interesantes también. Aquí, configuración. Tenemos el runtime. ¿Qué runtime teníamos? Java 8, Node.010, Node.4.3 o Python 2.7. Es decir, todo lo que se salga de aquí, ¿no va a funcionar? Sí, puede funcionar. De hecho, yo he instalado la última versión de Node.js. Sin embargo, existe el riesgo de que no sea compatible. Bueno, mantenemos... No quiero elegir Python, quiero elegir Node.4.3. Bien, más cosas que tenemos. Las otras ya hemos visto. El rol que habíamos creado. Vale. Vamos a ver más cosas. Aquí, habíamos hablado de la operatividad. Vale. Pues, ¿cómo podemos operarlo? ¿Qué podemos configurar? Podemos configurar los recursos que le asignamos. ¿Y por qué queremos configurarlo? Uno, para gastar más dinero o ahorrar más dinero. Y dos, para controlar otros parámetros, como puede ser el tiempo de ejecución o el timeout, lo que os decía. El timeout que no se nos salga. El máximo son cinco minutos. Aquí lo podríamos hacer cinco minutos, cero de dos segundos, sería el máximo que podemos. Y, desde luego, si tenemos elementos pesados, tendríamos que aumentar la memoria para poder hacerlo más rápido. Otros tres elementos, la VPC, es decir, podemos meterle seguridad, podemos ejecutarlo dentro de un entorno seguro. Y, además, la clave de encriptación de las variables de entorno. Vale. Seguimos. Cosas muy interesantes. El trigger. Bien. Estamos hablando de eventos orientados al trigger. Por lo tanto, tenemos que añadir un trigger. ¿Un trigger de qué tipo? Pues, ha de ser un trigger de tipo... Ops. Vamos a ver. De tipo S3. ¿Por qué? Porque va a saltar cuando añadamos un elemento, un fichero a nuestro bucket. ¿Cómo se llama nuestro bucket? Bueno, atslandatest está aquí. atslandatest. ¿Y cuál es el destino? atslandatest-test. Bueno. No nos hemos muertos trujándonos al cerebro. ¿En qué caso? Pues, cuando creamos o modificamos un fichero. ¿Qué tenemos de fichero? Pues, podemos aquí ponerle ciertas decisiones. Por ejemplo, que sea un fichero de test. ¿Por qué no? Bien. Que esté activo. Y le damos a continuar. Ya lo tenemos. Monitorización. Cuando le demos a funcionar, luego lo monitorizaremos. Bien. Pues, vamos a hacerlo funcionar. Entonces, lo que hacemos es... Vamos a subir algunos archivos. Bien, hemos creado para este ejemplo, pues nada, algunos archivos de texto, que vamos a subir. Ya. Estamos en el origen. Comienza a subir. Y bueno, pues si vamos al destino, y refrescamos. Y refrescamos. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Aquí vemos cómo está subiendo los diferentes con el nombre cambiado. Al destino con el nombre cambiado. Bueno. Estamos contentos. No hemos tenido el efecto demo. Y vamos a continuar viendo cosas interesantes. ¿Qué cosas interesantes? Vamos a la monitorización, ¿verdad? Y como ya hemos visto en las métricas antes, bueno, aquí veis que de repente le hemos pedido un esfuerzo. Vamos a centrarnos en los logs. Que esta parte había quedado pendiente. Bueno. ¿Y qué puede ser interesante de los logs? Primero. Bueno, pues podemos ver que hemos entrado en los logs de nuestra función, que era AWS Lambda S3LTest. Si entramos en los últimos logs, veremos que bueno, que aquí están todos. Cosas interesantes. Bueno, los logs van apareciendo. No siempre aparecen lo rápido que queremos. De hecho aquí, pues si no están, te permiten la función de retrae. Cosas interesantes. Si nos fijamos, podemos entrar en uno de ellos, por ejemplo este. Y fijaos. La primera traza, que era la que habíamos puesto, era de 1658. ¿Qué tenemos? Tenemos el evento. Muy interesante. Este es el evento que podemos utilizar para el test. Es decir, podemos hacer una prueba, pero luego rápidamente podemos crear ese evento con el que luego probarlo. Más cosas interesantes. Fijaros en la hora. Estábamos antes, cuando lo habíamos seleccionado en la pantalla anterior de logs, habíamos visto que la hora estaba correcta. Era, fijaos aquí en la hora, quedan las 1659. Sin embargo, en el detalle, se nos va a la hora de Greenwich. ¿Vale? Así que bueno, no os despistéis. Una hora menos. Otra cosita interesante. Tenemos las alarmas. Las alarmas que nos permiten crear alarmas para evitar ataques, para poder monitorizar y reaccionar ante cualquier tema de rendimiento. Muy importante las landas, porque a veces podemos tener temas de rendimiento. Y cosas más interesantes, si volvemos, por ejemplo, a la consola de las landas. Quería entrar. Vaya. Un clic de más. Bueno. Algunas otras cosas, pues. Aquí. ¿Qué tenemos también? Bueno, tenemos temas de versionado. ¿Vale? También podemos trabajar con versiones. Esto está relacionado con lo que hablaba antes Luismi. Luismi, crear alias, exportar, no sé. Podemos trabajar de una manera eso, muy cercana o muy fácil de probar. Y enseguida podríamos tener nuestro pequeño backend o nuestro backend listo para desarrollar nuestro API. Y con esto podemos continuar con la sesión. De acuerdo, Juanjo, volvemos otra vez a lo que sería la presentación. Y ahora, pues bueno, os hemos enseñado un poquito. Ah, bueno. Se ha cambiado. Ya está. Ya ha llegado. Ya ha llegado. Vale. Bueno. Os queríamos enseñar un poquito después de trabajar, tanto en la aplicación que os enseñamos inicialmente, que teníamos todos los componentes de Amazon, como de crear aplicaciones Lambda. Ahora tendríamos la posibilidad de dar un poquito nuestra opinión de qué ha significado para nosotros trabajar con arquitecturas serverless y en concreto Amazon. Pero bueno, lo podríamos un poquito generalizar al resto de eventos. El tema del time to market. Time to market nos permite tener un time to market muy rápido. Nos permite poner en producción una idea de manera muy rápida. Nos permite poder realizar pruebas. Nos permite tener unos tiempos de reacción, una agilidad muy potentes. Y todo ello, como hemos comentado anteriormente, pagando solamente por lo que usamos. Podemos tener unos costes muy bajos si tenemos un tráfico discontinuo, si tenemos picos. No tenemos que preocuparnos de cuántas peticiones somos capaces de soportar porque todo esto nos va a dar el autoescalado de la plataforma. Con lo cual, tenemos un time to market muy efectivo. Tenemos un coste bastante bajo en la mayoría de los casos. Aquí es verdad que hay que estudiar cada caso determinadamente, pero tenemos un coste normalmente inferior a trabajar en on-premise. Y tenemos un rendimiento superior al que podríamos esperar en determinados picos de trabajo en una solución on-premise. Después de ver las cosas positivas que nos va a dar trabajar con las aplicaciones serverless, también tenemos que decir que necesitamos evolucionar algunos puntos. El nivel de madurez de la aplicación todavía no ha llegado. Tenemos un nivel de madurez que tiene que aumentar. Es decir, tenemos que solventar temas relacionados con la plataforma. Pues esas latencias iniciales, esas limitaciones de tiempo de ejecución de la landa, por ejemplo, son cinco minutos. Pues bueno, si tenemos procesamientos muy potentes, pues a lo mejor entres a que fueran más largos. Entonces, todo este tema tiene que ir evolucionando poco a poco. También nos gustaría que fueran más portables. Si tenemos una aplicación en un vendor, poder portarlo a otro. Ahora mismo se hace casi imposible realizar esto sin tener que meternos en mucho trabajo. Entonces, tiene que surgir una serie de herramientas, una serie de proveedores externos que nos permitan facilitar mediante frameworks la migración entre unos vendors a otros, evitando un poquito caer en el vendor locking. Es verdad que hay ya frameworks que están empezando a trabajar, pero bueno, todo esto tiene que evolucionar. Nos hace falta también poder definir mejores prácticas. Entonces, cómo desplegar de forma atómica a conjunto de funciones. Todo ese tipo de cosas. Test de integración, test locales. Bueno, un poquito lo que sería completar el ciclo de vida de nuestras funciones y de nuestras APIs. Bueno, todavía quedaría un poquito que evolucionara en ese aspecto. Y bueno, pues os hemos presentado lo que sería una aplicación serverless. Hemos trabajado con Amazon en este caso, pero bueno, no queremos dejar de decir que podemos trabajar con Amazon, pero también hay otros proveedores que aunque no sean el pionero, como en este caso fue Amazon, ese tipo de infraestructuras, de ese tipo de plataformas, también están trabajando en ellas muy fuerte. Como puede ser Google con sus funciones en Cloud Platform, puede ser Oracle, puede ser IBM con su OpenWish, OpenShift o Microsoft. Bueno, y ya para terminar la función, recordaros que tenemos un blog técnico que se llama En mi local funciona. Y en este blog podéis ver estas demos de las que os hemos hablado, especialmente la de los primeros pasos de Lambda, pero también otro blog muy interesante sobre APIs, Tramel en Amazon, vamos, utilizando servicios de API Gateway. ¿Y qué es En mi local funciona? Bueno, pues es un blog técnico en el que nuestros expertos comparten opiniones de frameworks y herramientas, y que sobre todo nos sirve para iniciarnos en aquellas que nos dan un poquito más de respeto. Y con esto, pues acabamos la función y le damos paso a Ana. Pues muy buena función. Muchas gracias a los dos, Luis, Mí y Juanjo. Y vamos a pasar al turno de preguntas, como teníamos prometido. Vamos a ver si van llegando preguntas. Tenemos una primera ya que nos ha llegado. Nos comenta un asistente al webinar, ¿por qué no utilizasteis otros servicios de Amazon como CodeDeploy o Beanstalk para la implementación de la arquitectura? ¿A quién se la paso la pregunta? Vale, pues si queréis me la cojo yo. Muy bien, Juanjo. Bueno, pues vale. Son servicios que realmente dan una buena funcionalidad, nos permiten también acelerar nuestro proceso de desarrollo, despliegue, y también tienen algunas características, incluso como limitación también en el tipo de runtime, elegir, pero estas alternativas, principalmente la diferencia es que sí que crean infraestructura. Por lo tanto, si no queremos infraestructura, si no queremos tener a alguien preocupado, porque aunque escalen de manera automática y todo lo que quieras, pero al final existe infraestructura. No queríamos esta infraestructura, no queríamos tener nada corriendo si no lo utilizábamos, y entonces estos servicios, aunque son interesantes, no eran exactamente lo que queríamos. ¿Tienes algo que añadir, Luismi? Lo que comentaba Juanjo, el tema de trabajar con funciones lambda, al final el coste va a estar asociado al uso que vamos a dar de esas funciones. Si tenemos momentos en los cuales tenemos pocas peticiones, incluso no tenemos peticiones porque estemos realizando algunas pruebas o lanzando en oculto algunos servicios, no vamos a estar pagando por ello. Esto va a ser de manera gratuita, con lo cual solamente cuando tengamos carga de trabajo vamos a tener un pago por ello. Entonces, es una de las ventajas que nos daban las funciones lambda, que fue uno de los motivos por los cuales nos decidimos a implementar la aplicación utilizando esta plataforma. Muchas gracias. Tenemos una nueva pregunta. ¿Se puede considerar el API Gateway una herramienta de API Management? Te la paso a ti, Luismi, ¿no? De acuerdo. Pues, bueno, ¿se puede considerar una herramienta de API Management? En sí no. En sí no es una herramienta de API Management porque le faltaría alguno de los módulos de una solución de API Management, como podría ser el portal de colaboradores, en el cual los usuarios, los clientes, se pueden suscribirse a SAPIs, pueden probarlas. Como habéis visto, aquí no tenemos ese portal, con lo cual no sería una solución completa API Management. ¿Que puede ser parte? Sí puede ser parte. Por ejemplo, con 3Scale sí que existe un trabajo de integración utilizando el gateway de Amazon. Por lo tanto, como resumen, se puede decir que es una parte que se puede utilizar dentro de una solución de API Management, pero por sí sola no sería una solución de API Management. Gracias. Otra pregunta. ¿Cuál es la latencia inicial máxima que habéis encontrado para ejecutar una función lambda? Es interesante esta pregunta porque en nuestro trabajo, bueno, normalmente nos encontramos cuando tenemos un tiempo de inactividad, a lo mejor nos encontramos latencias de 6-7 segundos en lo normal. Es verdad que las funciones con las que hemos trabajado es un CRUD en esta aplicación, entonces no tienen demasiada carga. En documentación, en foros, se ve que pueden llegar a más segundos. Hemos llegado a ver nosotros eso, 6-7, como mucho hemos visto una vez 9-10, pero hasta ahí hemos llegado. Así que en foros se comenta que aplicaciones un poquito más grandes, más pesadas, pueden llegar a tardar más segundos, pero bueno, nosotros siempre hemos estado en la media de esos 5-6 segundos y luego siempre baja a esos 70-80 milisegundos. ¿Es la misma experiencia para ti, Juanjo? Sí, sí, realmente lo que está comentando Luis, estoy de acuerdo porque realmente hemos visto. Sí que es cierto que también depende del lenguaje en el que lo hagamos, es decir, Java tarda más, es más liviano. Y la otra cosa, evidentemente, es que si veis foros más antiguos, porque esto no es beta, pero desde luego es un servicio muy reciente que está mejorando día a día, pues si veis foros más antiguos, las latencias son más grandes y a medida los más actuales, pues ya se ven que incluso las latencias máximas van disminuyendo. Por lo tanto, realmente es un servicio que va mejorando. Sí, bueno, yo no he comentado, pero los tiempos que he comentado yo anteriormente son en Java, sí, son basados en JVM. Pues gracias a los dos. Más preguntas. ¿Se puede acceder a la configuración de los contenedores que soportan las funciones Lambda? ¿A quién se la paso? Pues a mí mismo. Bueno, pues no, realmente vamos a ver, estamos hablando de un servicio y el servicio es, o sea, no existe, no estamos hablando de que tengan que ser contenedores, AMIS o lo que sea. Realmente hoy hay contenedores y podría haber otro tipo de elementos que nos den los servicios. ¿Por qué? Porque no es eso, no es el contrato el tipo de elementos sobre el que corren. Tenemos una, perdón, me acerco el micrófono para que se me oiga mejor. Tenemos otra pregunta que por el momento parece ser la última, pero por eso os paso el mensaje, animaros a enviarnos más preguntas. Tenemos todavía diez minutillos largos, si queréis. Esta pregunta es, a ver si la digo bien, ¿existe como online interface o API para gestionar sin utilizar la consola las API en el API Gateway? Vale, me la quedo yo. Sí, sí existe. De hecho, bueno, anteriormente Juanjo os comentó que normalmente escribimos en un blog técnico, en mi local funciona, en el cual tenemos más compañeros que escriben cosas muy interesantes. Ahí tenéis, por ejemplo, cómo utilizamos el CLI para poder cargar una definición de API en Rammel. Normalmente todos los productos de Amazon te van a permitir trabajar con el CLI, con ese cliente y con APIs. Entonces, bueno, si queréis un poquito más de información, ahí podéis ver cómo utilizando el CLI, utilizando la herramienta de importación basada en Maven de Amazon, cargamos esa API en Rammel. Pues parece que no hay más preguntas. Yo entonces solamente añadir que si os surgen a posteriori del webinar alguna otra pregunta adicional, siempre tenéis a vuestra disposición la dirección de correo de marketing, marketing.atsystemas.com, y cualquier pregunta que nos hagáis llegar por este canal, pues se la pasaremos evidentemente a Juanjo y a Luis Mip. Comentaros también que de todos modos, como siempre con todos los webinars que realizamos en vivo, los grabamos y dentro de unos muy pocos días tendréis el vídeo de este webinar en nuestro canal YouTube. Igualmente termino, pues para aprovechar una cuña publicitaria y comentaros que nuestro próximo webinar es el 15 de diciembre, dentro de un par de semanas, justo antes del arranque de las fiestas, y en esta ocasión pues trataremos de cómo desplegar aplicaciones Atlassian en contenedores Docker. Pues espero que esta sesión os haya gustado, haya sido de vuestro interés, y agradecemos vuestra asistencia. Muchas gracias.